Continuamos nuestro programa Campo Directo desde el predio de Luis Ángel Lanzioni, aquí en Oliva. El Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba comienza su nuevo ciclo webinar. Todo listo para este próximo 11 de marzo, se dictará la charla sobre la atención del paciente cardiópata. Todo es furosemida, a cargo del doctor Alberto Meder. Estuvimos dialogando con los representantes del Colegio Veterinario. Arrancamos con la actividad de capacitación, fue una presentación de un proyecto de resolución, de un cambio, del plan de brucelosis. Es una reunión que fue coordinada y armada desde CENASA, en la cual participamos el Colegio Médico Veterinario y el Ministerio de Cultura y Ganadería de la Provincia. Debido a la demanda, lamentablemente quedaron muchos colegas y pueden ingresar a la sala, porque llegó a tope. Y bueno, tenemos la primera noticia de cuando fue grabada y está siendo editada. Y en estos poquitos días ya va a estar colgada de la página del Colegio, de la página oficial del Colegio de la Provincia de Córdoba. Ya en este jueves 11 arrancamos con el ciclo de capacitaciones del webinar, tal cual ganimos hace todo el año pasado. Es un ciclo de charlas, capacitaciones cortas, en las cuales vamos trabajando a diferentes referentes de cada área para ir actualizando a los colegas. En este caso, la capacitación con la que vamos a dar la pie este año, la va a dictar el doctor Alberto Meder, que es un colega de La Pampa, que es docente también de La Pampa, especialista en medicina fealina y en medicina de pequeños animales. Que, bueno, se va a explotar sobre el tema de problemas cardíacos. Y básicamente lo importante, como todas las charlas del ciclo de webinar, es que justamente todo lo que va a buscar el doctor son cosas prácticas y los que hablen al otro día a la camisa del que asista a la charla. Los que estén interesados en participar, pueden ingresar desde la página del colegio o desde el Facebook, ingresando desde el link. Y ahí tienen que ir siguiendo los pasos que le va a decir la plataforma con la que como estamos, para que queden inscritos, se les envía un mail, inscripción, confirman la inscripción. Y, bueno, directamente el día de la charla, se tiene que conectar unos minutos antes, yo creo que ya están todos duchos ya en el tema de conexiones, de Zoom y demás. El costo es totalmente gratuito, igual que todas las capacitaciones que van y van desarrollando. El colegio está haciendo un esfuerzo en ese sentido, de tratar de brindarles colegas todo este tipo de capacitaciones de manera gratuita. A diferencia del año pasado, este año vamos a entregar una certificación a los que asisten a la charla. La capacitación es la que vamos a tratar de explorar en un preciclo en este primer trimestre que va a constar de estas bolivinas de pequeños animales, que va a ser una cada 20 días aproximadamente. También vamos a tener un ciclo de bolivinas de grandes animales. Estuvamos a editar un seminario sobre anestesiología en pequeños animales y estamos tratando de armar todo esto, nada más, futuro, sobre el tema quirúrgico.